¡Hola a todos! Soy Koke, vocalista de Ascent. Esto que estáis a punto de escuchar se llama Veitsong, algo así como la canción de Un Profeta, y es el segundo sencillo de lo que va a ser nuestro próximo trabajo de estudio, que llevará por título Forward. Bueno, aprovechando un poco la situación de que tenemos que estar todos en casa encerrados con esto de la crisis del COVID-19, pues se nos ocurrió la idea precisamente de grabar nosotros un vídeo desde casa. ¿Con qué objetivos? Pues básicamente el primero, el de testimoniar la situación que estamos viviendo. En segundo lugar, pues el salir un poco de la rutina y seguir participando en aquello que más ilusión nos hace, que es hacer música. Y en tercer lugar, y lo más importante, el entreteneros durante unos minutos a vosotros. Aparte, toda esta situación guarda mucha relación con la letra de la canción, pues en ella el protagonista, ¿no? El profeta en cuestión de lo que habla es de que a las buenas somos una especie bastante insolidaria, pero a las malas, cuando todo se complica, parece que respondemos con bastante apoyo, ¿no? Parece que arrimamos el hombro. Así que, bueno, pretendes una reflexión, ¿no? Acerca de lo que somos como individuos y de lo que somos como especie. Poco más, ¿no? Ya esperamos que os guste muchísimo, lo hacemos con toda nuestra ilusión y si tenéis un minuto más de lo que dura el tema para darnos vuestros comentarios, os estaremos muy agradecidos. Recibid un fuerte abrazo de Ascent, cuidaos mucho porque vamos a salir de esta, y un beso para todos. Ascent, cuidaos mucho 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 Ascent, cuidaos mucho